Mi devocional hoy, domingo. Un mes para renovar fuerzas y entregarlo todo a Dios. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14 dice, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Puglia Espinosa. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. Diciembre ha llegado, un mes lleno de significado y emociones. Es el último capítulo de este año 2024, un tiempo en el que el mundo se viste de luces y colores, en el que las reuniones familiares, los abrazos cálidos y las comidas tradicionales ocupan un lugar especial en nuestras vidas. Sin embargo, más allá de las festividades, diciembre nos ofrece una oportunidad invaluable para detenernos y reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros en este año que termina. Al mirar atrás, puede que este año haya traído desafíos inesperados, pérdidas o momentos de incertidumbre. Tal vez hubo sueños que quedaron en pausa o metas que no pudiste alcanzar. Pero también, si somos honestos, encontraremos momentos en los que Dios estuvo presente, en los que su amor y su gracia nos sostuvieron. Cada nuevo amanecer fue un recordatorio de su fidelidad y cada paso que dimos fue posible porque Él estuvo con nosotros. Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, nos llama a soltar lo que quedó atrás y a extendernos hacia lo que está por delante. Este mes es una invitación divina a soltar las cargas del pasado, las decepciones, los fracasos, las heridas. Dios no quiere que cargues con el peso de este año al entrar en el nuevo. Él te invita a dejarlo todo a sus pies, confiando en que sus planes para ti siguen siendo buenos y perfectos. Este mes también es un momento para renovar nuestras fuerzas. Isaías 40, 31, nos recuerda que aquellos que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Tal vez llegas a este punto del año cansado, desanimado o con el corazón cargado, pero Dios promete levantarte, darte alas como las águilas y renovar tu espíritu para que camines con propósito y esperanza. Diciembre no es solo un final, es un nuevo comienzo. Es el momento perfecto para revisar tus metas y tus sueños. Tal vez hay cosas que no lograste en este año, pero Dios te da este último mes como una oportunidad para retomar lo que dejaste atrás o para empezar algo nuevo. No importa cuán lejos parezca la meta, recuerda que no caminas solo. Dios está contigo, guiándote, fortaleciendo tus pasos y asegurándote que con Él todo es posible. Además, diciembre es un mes para disfrutar y agradecer. Muchas veces en medio de las prisas y los compromisos olvidamos detenernos y valorar lo que tenemos. Mira a tu alrededor, tu familia, tus amigos, las personas que están contigo. Agradece a Dios por las bendiciones grandes y pequeñas, por los momentos de alegría y por su fidelidad en los momentos difíciles. Este es un mes para compartir amor, para dar y recibir, para hacer luz en la vida de los demás. Jesús nos invita a vivir en esa paz. Esa paz es un regalo para ti en este mes. No importa lo que haya sucedido en el año, su amor sigue siendo inquebrantable y su gracia sigue siendo suficiente. Tal vez haya cosas que no entiendas o situaciones que te preocupen, pero Dios te llama a confiar en Él, a entregar todo en sus manos y a descansar en la certeza de que Él tiene el control. Este diciembre, haz algo diferente. Entrégale todo a Dios. Dedica este mes a buscar su presencia, a alabarle por todo lo que ha hecho y a pedirle que guíe tus pasos hacia lo que viene. Reconócelo en cada decisión, en cada plan, en cada sueño y confía en que Él enderezará tus caminos. Diciembre no es solo un cierre de año, es una oportunidad para renovar tu fe, para reavivar tus esperanzas y para recordar que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. El Dios que te ha sostenido hasta aquí es el mismo que te llevará al próximo año con amor y propósito. ¿Qué harás con este mes? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que pesa? ¿Agradecer por lo bueno y permitir que Dios renueve tus fuerzas? Comienza este último mes con fe, con esperanza y con la certeza de que en Cristo puedes terminar este año en victoria y empezar el próximo con su favor. Inclina tu rostro y con reverencia pidamos la guía del Señor. Amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud, reconociendo que hasta aquí me has sostenido con tu amor y tu gracia. Estamos en el comienzo del último mes de este año y mi corazón se llena de emociones al mirar hacia atrás y recordar todo lo que has hecho por mí. Han sido meses llenos de desafíos, alegrías, aprendizajes y sobre todo de tu fidelidad. Gracias Señor, porque aunque el camino no siempre fue fácil, nunca me dejaste solo. Te agradezco por cada bendición que me diste a lo largo de este año, por los momentos de paz, las puertas abiertas, las personas que has puesto en mi vida y la fuerza para seguir adelante aún en medio de las pruebas. También te agradezco porque en los momentos de dificultad encontré en ti mi refugio, mi guía y mi esperanza. Eres un Padre bueno que no abandona a sus hijos. Hoy quiero entregarte este mes de diciembre, Señor. Tú conoces cada rincón de mi corazón, mis sueños, mis metas y también mis cargas y temores. Te entrego todo lo que no logré, todo lo que quedó inconcluso y todo lo que tal vez salió diferente a lo que esperaba. Ayúdame a soltar lo que no puedo cambiar, a confiar en que tú tienes el control y a avanzar con fe hacia lo que tienes preparado para mí. Padre, renueva mis fuerzas. Sé que este mes puede traer cansancio, prisas o preocupaciones, pero hoy decido confiar en ti. Lléname de tu paz, esa paz que no depende de las circunstancias y dame un corazón lleno de esperanza para enfrentar cada día con valentía. Como dice tu palabra, quiero olvidar lo que quedó atrás y extenderme hacia lo que está por delante, sabiendo que contigo puedo terminar este año en victoria. Te pido también, Señor, que me ayudes a retomar aquello que dejé pendiente. Si hay metas que aún no he alcanzado, dame la determinación para trabajar en ellas y la sabiduría para hacerlo conforme a tu voluntad. Ayúdame a no rendirme, a confiar en que nunca es tarde para comenzar de nuevo y a recordar que en ti cada día es una nueva oportunidad para avanzar. Padre, quiero que este mes sea diferente. Quiero que cada día esté lleno de tu presencia y que cada decisión que tome sea guiada por tu espíritu. Ayúdame a buscarte en todo momento, a escuchar tu voz y a caminar en obediencia. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y que mis palabras y acciones lleven esperanza y alegría a quienes me rodean. Pido, Señor, por mi familia, mis amigos y todas las personas que has puesto en mi vida. Bendícelos con tu paz, tu amor y tu protección en este mes. Que en nuestros hogares haya unidad, alegría y gratitud y que podamos aprovechar este tiempo para fortalecer nuestros lazos y disfrutar de tu bondad. Si hay heridas o malentendidos, ayúdanos a perdonarnos y a construir relaciones basadas en tu amor. Señor, también oro por quienes se enfrentan este mes con tristeza, soledad o incertidumbre. Tal vez hay personas que sienten que no tienen fuerzas para seguir adelante o que han perdido algo importante en este año. Pido que toques sus corazones, que les muestres tu amor y que les des esperanza. Ayúdales a ver que tú estás con ellos, que nunca los abandonas y que tienes un propósito para sus vidas. Gracias, Señor, porque puedo confiar en que este mes está en tus manos. Tú eres el mismo Dios que estuvo conmigo al inicio del año y sé que seguirás guiándome en cada paso hacia el próximo. Gracias porque tus planes son perfectos, porque tus tiempos son justos y porque tu amor por mí nunca cambia. Hoy rindo este diciembre a ti, Señor, que todo lo que haga, diga y piense sea para tu gloria, que este mes sea un tiempo de renovación, de gratitud y de alegría, sabiendo que tú eres mi roca, mi refugio y mi guía. Ayúdame a terminar este año con fe y a comenzar el siguiente con esperanza, sabiendo que en ti tengo todo lo que necesito. Amada comunidad, estoy emocionado de presentarles nuestro más reciente libro trescientos sesenta y cinco devocionales de la mañana para iniciar tu día en las manos del maestro. Adquiérelo hoy mismo en nuestra tienda digital en Amazon.com y comienza tu día en las manos del maestro. Te invito a reflexionar en esto. En este día debes estar seguro de que Dios conoce todo de ti. Él sabe por todo lo que estás pasando y cuánto estás sufriendo y cómo te sientes en estos momentos. Por eso, hoy viene a decirte que en Él hay nuevas fuerzas, que no tengas miedo, que no te rindas, que te levantes y sigas avanzando porque ya la victoria es tuya. Solo hace falta que lo creas y continúes sin dudar hacia la meta que Él ha trazado para ti. Y sí, es cierto que quizá estás viviendo un tiempo bastante difícil de calamidad, de hambre, de enfermedad, de violencia, de ver morir a seres queridos, de guerras y de necesidad. Pero no te preocupes más por todo eso que estás pasando. Deja ya de angustiarte y desgastarte por problemas o circunstancias difíciles. Porque Dios está contigo, no te deja ni te abandona. Él nunca se apartará de ti. Entonces, mi consejo para ti, mi querido amigo, es que tú tampoco te aparte de Él. Y por el contrario, agárrate fuerte de su mano y acepta la invitación que te hace hoy para que entiendas que Él es el Dios eterno. El Dios que no se fatiga ni se cansa y por lo tanto, renueva tus fuerzas y no permite que desmayes. Si estás pasando por el valle de sombra y de muerte, si tus días son complicados, decide aferrarte a las promesas de Dios y más bien toma un papel y un lápiz y haz una lista de todas las veces que el Señor te ha multiplicado las fuerzas cuando has sentido que ya no tienes ninguna. ¿Y sabes algo? Te aseguro que no te alcanzaría el papel ni la tinta del lápiz para escribir todas las bondades, el amor y la misericordia de Dios sobre tu vida. Por eso te motivo a que no mires lo duro de tu vida. Asómate y echa un vistazo a la grandeza de tu Dios, el Creador de los confines de la tierra. Y así podrás dar testimonio confiadamente y testificando de todas las veces que Él ha estado contigo y que Él te ha sujetado más fuerte y no te ha dejado solo. Oremos. Padre amado, hoy me acerco a ti con mi aliento fallido. Vengo con mi espíritu derrotado y cansado, pero tengo la seguridad de que tú multiplicas mis fuerzas cuando ya no tengo ninguna. Gracias por aceptarme y por tener cuidado de mí y venir a mi encuentro para levantarme y renovarme, empujándome a continuar para alcanzar el propósito que te has propuesto conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado hermano, hoy quiero recordarte que tus fuerzas provienen de Dios, que entiendas que eres su hijo, eres su creación y Él te ama y por eso siempre tiene una porción extra para entregarte cada vez que lo necesitas. Por eso hoy, no dudes en correr hacia Él, no importa por las circunstancias que estés pasando o el motivo que tengas para buscarlo. Si hoy sientes que las fuerzas ya no te dan para más, ya sea por lo difícil, prolongado o duro de tu problema, este es un buen momento para que te acerques a tu Creador y le pidas que multiplique tus fuerzas y puedes estar convencido de que Él te las dará. Repite en tu mente las verdades de su palabra. Nunca olvides que Dios es la fuerza que impulsa tu vida. Dios es el latido de tu corazón. Él es quien le da vigor a tus huesos y quien te da un soplo de vida nuevos. Cuando te sientas de fallecer, sólo Él puede darte nuevas fuerzas y te sostendrá como poderoso gigante y no te soltará. Ríndete hoy al Señor y ya no pelees más con tus fuerzas, porque ellas se debilitan y seguro te cansarás. En cambio, el Señor jamás te fallece ni se cansa y siempre está disponible con todo su poder para ti. Te invito a reflexionar en esto. Todos los seres humanos tenemos sueños y anhelos por los cuales día a día trabajamos fuertemente. Quizá ese sueño sea tener una casa propia, terminar los estudios en aquello que te apasiona, desarrollar esa idea de negocio que tienes en mente, lograr un ascenso en tu trabajo o quizá ver un avance y una mejora en el ambiente de tu hogar y el relacionamiento con tu familia. No obstante, al pasar el tiempo puedes estar sintiendo que todo el esfuerzo que has realizado por conseguirlo pareciera haber sido en vano, pues te has dado cuenta que pasa y pasa el tiempo y no ves el resultado de aquello que tanto esperas. Es justo en este momento cuando el desánimo y la frustración empiezan a ser parte de nuestra vida. Empezamos a sentir que nada de lo que hacemos vale realmente la pena. Perdemos la ilusión y la esperanza de que cosas mejores están por suceder. Pero en este día Dios ha venido a decirte que todos esos pensamientos y sentimientos de frustración, enojo y desánimo que puedes estar experimentando pueden ser expulsados de tu vida si reconoces que has estado luchando solo y en tus fuerzas. Dios quiere que le permitas entrar a hacer parte de aquellos planes que tienes en tu corazón, pues todos ellos han sido sembrados por Él y por tal motivo en Él se harán realidad. Reconoce en este día la gran necesidad que tienes de que Dios venga a obrar poderosamente en cada plan, sueño y anhelo que tienes. Permite que Él te fortalezca y te llene de fe para levantarte y creer de nuevo. Oremos. Amado Señor, en este día vengo ante tu presencia para que me fortalezcas en medio de mi debilidad. Tú conoces cada sueño y anhelo de mi corazón. Lléname de fe, esperanza y valentía para seguir adelante en lo que has soñado para mí. Renuncio a querer ganar en mis fuerzas. Ven a obrar en mi vida como solamente Tú sabes hacerlo. En este día descanso en Ti, sabiendo que contigo todo es posible. querido hermano, en este día toma un momento para pensar en aquello que hace tiempo has estado anhelando. Piensa cuál es ese sueño que has estado rondando por tu mente y al que has estado invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas y todo de ti para que pudiera hacerse realidad. Probablemente mientras piensas en esto puedes sentir un poco de frustración al darte cuenta que hasta ahora no has logrado lo que has esperado. Puedes pensar también que quizá Dios se olvidó de tu sueño y de lo que ha prometido para tu vida. Puedes sentir que tu esfuerzo ha sido poco o que quizá nada de lo que has hecho ha valido la pena. Te sientes desanimado y sin ganas de continuar pues crees que ya has probado e intentado todo para poder alcanzar lo que anhelas y sin embargo el único resultado que has tenido es sentirte agobiado y cansado. Pero sabes en este día Dios quiere abrir tus ojos y mostrarte que aún hay esperanza que no has logrado lo que esperabas porque lo has hecho todo en tus fuerzas pero si permites que sea Él quien obre por ti entonces todo lo que hoy parece imposible se hará posible. Todo aquello por lo que has luchado se hará realidad en un abrir y cerrar de ojos. Recuerda que en esta vida todo lo que logras no se trata de ti sino de lo que Dios ha planeado para tu vida y de cómo tú le permites a Él trabajar en ti para hacerlo realidad. Entonces se cumplirá su promesa de que al poner todo en sus manos todo te saldrá bien. en este día Dios quiere liberarte de todo desánimo pereza frustración preocupación cansancio ansiedad Él extiende su mano delante de ti para renovar tus fuerzas recuerda lo que dice su palabra Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados los jóvenes se cansan por más fuertes que sean pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas podrán volar como las águilas podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse querido hermano determina en este día dejar a un lado tu orgullo y reconocer la gran necesidad que tienes de que Dios venga a obrar en tu vida permite que Él sea llenándote de su Espíritu Santo y que por medio de Él te fortalezca deposita delante de su presencia todos tus anhelos con la plena seguridad de que Él obrará a tu favor recuerda que Dios tiene cuidado de ti que Él no se olvida de cada uno de esos sueños y promesas que te ha dado Él simplemente quiere obrar a tu favor recuerda que apartado de Él nada puedes hacer pero si Dios está de tu lado y permites que Él direccione todo lo que hagas entonces prosperarás en todos tus caminos querido hermano deseamos que este mensaje haya bendecido tu vida en gran manera nuestro deseo es poder siempre llevarte una palabra de bendición de parte de Dios con la que puedas sentirte animado consolado retado y fortalecido en cada uno de tus días recuerda dejar tu comentario contándonos aquella área en la que deseas que Dios te fortalezca y aquel anhelo del cual estás seguro que Dios obrará poderosamente a tu favor nosotros y nuestro equipo de intercesión estaremos orando por tu vida venimos ante ti señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración porque tú eres rey de reyes y señor de señores solo tú eres digno de que todos te adoren porque tú eres rey de reyes y señor de señores solo tú eres digno de que todos te adoren Dios está aquí Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír le puede sentir le puede sentir a tu lado en este mismo instante le puede sentir muy dentro de tu corazón le puede sentir en ese problema que tienes Jesús Jesús está aquí si tú quieres le puedes sentir santo, santo, santo santo, santo mi corazón te adora mi corazón sabe decir santo eres tú santo, santo, santo santo, santo mi corazón te adora mi corazón sabe decir santo eres tú hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti mi Señor hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti mi Señor yo te agradezco por todo lo que hiciste por todo lo que haces y todo lo que harás yo te agradezco por todo lo que hiciste por todo lo que haces y todo lo que harás hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti mi Señor hay momentos hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti mi Señor hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti mi Señor hay momentos que yo te agradezco yo te agradezco por todo lo que hiciste por todo lo que haces y todo lo que harás yo te agradezco por todo lo que hiciste Por todo lo que haces y todo lo que harás Gracias Cristo, gracias Cristo Gracias Cristo, gracias Cristo Levantamos nuestras manos y señal de gratitud Gracias Cristo, gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Santo Espíritu Levantamos nuestras manos y señal de gratitud Gracias Cristo, gracias Cristo